¿Ya vieron esto? Efectivamente, la señora que no sabe leer allá en Palacio ahora dice que no es cierto que el presidente está enfermo. Dice que es una campaña para desacreditarlo. Todo esto cuando son evidentes, cuando son palpables y están a los ojos de todos las pruebas de que López Obrador tiene serios problemas de salud. ¿Por qué los esconden? ¿Qué es lo que están escondiendo? No se deje engañar, además de mentirosos, son criminales.